Estamos presentando la iluminación de estas neblineras marca Luminex de 40 watts, un diseño VJ y una luz de profundidad, vamos a mostrar la iluminación y acá pueden ver bastante alcance, nos vamos a mover, vean ese contenedor que se ve allá al fondo aproximadamente a unos 150 metros de distancia, nos movemos y vean acá totalmente oscuro y vean la iluminación que tenemos, vean aquel paredón blanco que se ve al fondo, aproximadamente a unos 200 metros, solamente con una neblinera marca Luminex, 40 watts, chip Kiri LED original, así que si usted está interesado en adquirir esta neblinera marca Luminex, pues no dudes en contactarnos.